Me voló así por el pecho, dije jala la pistola, yo ando con pistola, yo no tengo pistola encima y hace mucho que él dijo que te lo bajas un día en la fortaleza, le dijo entonces, él no puede tratar a una persona porque después de que una persona está detenida se interroga, se le hace su interrogamiento, no con terror ni maltratándolo yo fui un militar de 31 años y nunca maltraté a un ciudadano el magistrado me mandaba a mí orden de arreto a Vicentillo y yo agarraba a esa persona preso y hasta de la comida que yo cocinaba le daba porque yo no puedo maltratarlo porque esa persona está presa pero ahora en sí, en sí, ¿por qué el coronel Rosario hizo esto con usted? yo le dije, comando, hágale su interrogación y no lo maltrate ¿tú tienes un hijo que está detenido? sí, Adrián Calderón Cordones ¿y entonces? entonces cuando yo me dice, salga para afuera, salga para afuera yo digo, sí, espérese, pero no con maltrato entonces viene el, Rosario, el coronel, para encima de mí y digo, pero espérese, señor, dice, jala la pistola digo, ¿y qué pistola? mire cómo yo ando yo no ando con pistola entonces cuando sale para allá afuera le echa mano por ahí, mira cómo me rompe la camisa que mi hija, tuvo que echarle mano a él por un brazo y muchísima gente que estaba ahí lo vio eso fue allí en el cuartel de la policía? sí, señor ¿cómo usted se llama? Adrián Calderón Ramos ¿usted es miembro del ejército? pensionado, primer teniente pensionado ¿y usted qué tiene que decirme dueño? bueno, yo tengo para decirle que aquí la justicia está funcionando muy mal porque verdaderamente los corruptos que tienen no salen a buscarlos los policías y quieren tener gente ahí presa injustamente y quieren agarrarles, maltratarlos diciendo que son culpables y lo agarran por el cocote y lo sugestionan para que digan que sí, que están robando y que están atracando y los verdaderos atracadores están en la calle también tengo para decirle que ese coronel del ICRIN es un falta de respeto porque él no puede faltar un respeto así a un ciudadano agarrar y si no es por mí que yo lo agarro y le quito, le jalo la mano saca hasta su pistola para mi papá para tirarle un tiro y los policías estaban ahí todos y ninguno se metieron nada más yo alante de él tuve que meterme ¿qué es Juan? ¿cómo se llama? Rosanyi Mercedes Cordón ¿cuándo fue que ocurrió eso? ahora mismo, como a las 9 de la mañana ayer el destacamento de la Policía Nacional gracias